Este personaje. ¿Nunca pensaste en Bruno y en Lucía? Me emociona mucho, el capítulo, bueno, está por salir, así que, nada, mucha emoción, lo quiero ver ya. Bueno, ya te metiste en la piel de Mirta, ¿cómo fue interpretarla a ella? Bueno, al principio un poco me costó como que agarrar el personaje, pero por suerte tuve una coach actoral que me ayudó, mimos videos y trabajamos un montón el personaje, entonces más o menos me fui adaptando. Una pequeña Mirta que empieza a dar sus primeros pasos como actriz. Sí, porque el representante le dice, por ejemplo, que no haga la audición de las Martes o Orquídeas y ella decía hacerla igual. Sí, son sus primeros trabajos, habla de educar a Nini también. Tuve una escena con Delfina Chávez, una escena con Álvaro y, bueno, nada.